Chicos, ¿cómo están? Les cuento que hoy día es nuestro último día aquí en Francia. La vez pasada cuando fuimos al mall, pues como ustedes vieron, ya no nos alcanzó el tiempo para ir a las tiendas en sí de maquillaje. Y el maquillaje que encontré en el supermercado, pues uno, que no habían marcas así tan desconocidas, habían dos. Pero no había probador ni nada, entonces ya no pude comprar. Además que no me llamaron mucho la atención, o sea, no había nada como que wow, uno dijera. Además que no había nada así como para probar en ese momento o algo que uno diga wow, que ya me hacía bastante la atención. El resto de marcas eran Maybelline, L'Oreal y la marca Rimmel. Esa marca creo que también venden en Estados Unidos y también la venden en México, la he visto en Walmart. Entonces como que no, quería algo que sea como que neto de aquí. Así que hoy día que es nuestro último día aquí en Francia, vamos a irte compras, bueno, vamos a ir a comprar algo para comer, algo así rápido. Y le dije a mi esposa que quería ir al supermercado Intermaché porque ahí también venden maquillaje. Y ahí es donde yo antes he comprado maquillaje. Y maquillaje que uso hasta ahora es el que he comprado en el super. Pero en Intermaché, no en el super del mall que fuimos la otra vez. Yo me olvidé que les estaba diciendo, le entró una llamada a mi esposo. Yo me olvidé. Bueno, vamos a ir ahora al Intermaché. Como vamos a ir a comprar algo de comer, pues vamos a pasar por ahí, por el super de Intermaché. Y ahí me he visto maquillaje. Entonces le dije a mi esposo para ir al... Quería ir yo originalmente al otro super que está cerquita del hotel. Pero mi esposo me dijo, mejor vamos al otro que es más grande. Entonces también he visto que tiene cosas de maquillaje. Así que esperemos que encuentre algo así bonito como para comprar. Y ya hacerles un video con un look completo con maquillaje de aquí de Francia. Y ya, así que vamos a ver qué nos encontramos una vez que estemos allá. Y ya llegamos aquí al Intermaché super. Vamos a ver qué cosas encontramos. Voy a poner mi celular aquí. ¿Me llamas? Sí, sí. ¿Me llamas? ¿Qué es lo que me dice, baby? ¿Por qué estás siempre giggling? ¿Por qué estás? ¿Giggling? ¿Qué es eso? ¡Giggling! ¿Qué es lo que estás giggling? ¡Stick with me! You'll learn English. ¡Stop it! ¿Qué? Be nice with me. ¡Stick with me! You'll learn English. Ok, Jim. You can have a degree in English. But it doesn't mean you're English. ¡Come on, Jim! Be nice with me. ¿Qué? Let's go. I want to buy makeup. Es la primera vez que estoy saliendo a la calle sin casaca. Porque el pacalía está súper soleado, así que no... Corre airecitos y frío. Crecí de la mobile home. Oh. That's big. Baby. Baby. Be Strange. Beautiful day, ¿verdad? Mm-hmm. Beautiful. Mobile home. I want to see also the clothes that they have. No olvides de comentarles que aquí en el super también venden ropa. Come with me, baby. Look. Ok Oh, miren todas estas cositas bonitas que tiene Eso es todo lo que es costura Oh, look at these sneakers Those are kind of cute Yes But I want something Ok Estas bolsas se ven tan lindas Ok, panties no quiero Oh, these things are so nice 24 euros 24 euros Yeah, well, looks kind of cheap Looks very nice, but you can tell it's gonna come off Please, put it back Ok, se ven bonita Esta bolsa piel se ve bien bonita La de acá también Ok, vi que la chica de allá tenía un supercito así Tienen cosas bien bonitas aquí Como que Oh, mira, acá también tienen casaquita de cuero Pero esas casaquitas sí se ven No se ven tan tan como que de cuero No se ven tan de buena calidad Está bien bonita, sí Pero no se ven así como que tan buena calidad Oh, miren esta chompita Esta chompita está bien bonita con sus bolsitas Look at this baby Oh, esta se ve bien bonita He comprado unas cositas que pueden ver aquí Que ya luego les muestro Y Jim está en la pastelería Vamos a ver qué compro Acá venden cosas bien ricas Así, postres súper súper variados Miren esas pizzas Qué delicia Pero no tenemos microondes, va malo Aunque creo que no necesitas calentar Acá vienen postres Oh, riquísimos Ok Ah, voilà Ok ¿Qué te vas a comprar, baby? Gracias Todavía no hemos almorzado Y Encontramos tres cositas para mí Pero para mi esposo Las tallas que hay aquí Como que son más pequeñas Que la talla americana Entonces Vamos a ir ahora al mall Que pensé que no íbamos a ir al mall Pero mi esposo me dice Bueno, tenemos que ir Porque después de este viaje Que lleguemos a Estados Unidos Él tiene más viajes de trabajo Y pues también así en climas Donde hace bastante frío Entonces necesita una chaqueta Que sea bien calientita Entonces para eso sí vamos a ir al mall Porque necesitamos sí que sea algo de Muy buena calidad Bien gruesito Para que aguante climas O sea, climas súper fríos Entonces sin querer, queriendo Vamos a ir al mall No compré maquillaje aquí en el mall Porque en este No les digo que en este supermercado No había No tenían brochas Nada Entonces vamos a ver Si en el otro mall Pues por fin entro a la tienda de maquillaje Y ya ahí sí compro Algo Aquí, toma la tienda de maquillaje Gracias Gracias Oh, miren esta buena Esta es la tienda de maquillaje ¿Esto es la tienda de maquillaje? Sí, es la tienda de maquillaje A ver a qué tal Ok, esta marca Kiko Es una marca de maquillaje Maquillaje milano Podría comprar algo Oh, look Está 50% discount Oh, look Esa marca Kiko Tiene 50% Ok, Zaleo Esa es, digamos Que nuestra marca favorita Para ropa de hombre Ya hemos venido acá Más antes A mi esposo Y le hemos comprado Y hemos comprado Varias cosas así Bien bonitas Así que vamos a ver Que eso que tienen Ahora de nuevo Ok, compramos cosas bonitas Para mi esposo Habían cosas súper chibres Para él Yo quiero ir a tu Y luego puedo ir a Kiko Aquí No, el make up Está en el final Ahí Aquí Where I can sit Ajá, exactamente Vamos a ir a ordenar Bonitas cosas Y le hemos comprado Un par de pantalones La ropa interior Oh, yeah Those are the type of jackets I want to Like this one Yep That looks cool And it's 77 40% discount Let's get it Yeah Let's go and see What size they have Ok, ese se ve bonita A ver si se ve bien bonito Ok, compramos No el abrigo que les mostré No el abrigo o casaca Que les mostré Sino compramos otro Súper bonito Y nos dieron Con este Oh, look at this shoe Footlock Oh, footlock Oh, yeah That's nice Nos dieron con todo este No me acuerdo cómo se llama Que es para cubrir los sacos Súper bonito Ok, voy a ir allá Ok, esa tienda Es la de maquillaje Que les digo No voy a grabar adentro Porque Como que siento Que se puede incomodar Se llama No si ve Y tienen maquillaje De esa marca Y también de otras marcas Voy a ver si de esa marca Hay maquillaje que sea bueno Porque el maquillaje que compré allí De esa misma marca No si ve No es tan pigmentado Que digamos Entonces vamos a ver Qué tal me va Esta vez Chicos, qué tal Ya terminamos De hacer las compras En el mall Les voy a hacer un video Separado de las compras Porque ahora compré Varias cositas En el día de maquillaje No fue Como lo esperaba Fue un poco decepcionante Que ya cuando les salga El video del juego Lo van a ver Compramos cosas Para mi esposo Compramos cosas Para mí Claro Porque compramos Unas cosas En el supermercado Pero acá también Compramos unas cosas Para mí Así que ya Tengo varias compritas No muchas Porque estamos Con el tiempo Además que no podemos Comprar mucho Porque si no No tendríamos espacio En la maleta Y ahí sí Qué hacemos Así que Ya cuando llegue Estamos viajando Esta noche O sea Esta noche A la madrugada De mañana Ya como 3 de la mañana Algo así Tenemos que salir del hotel Y estaremos llegando Mañana En la mañana No en la mañana O sea No tan temprano Pero en la mañana Estamos llegando ya A Miami Tenemos que pasar Por la oficina Para recoger Un paquete mío Que es el paquete De la colaboración De Morphe Con Jeffree Star Las brochas Y las esponjas Les digo esto ya Porque cuando ustedes Para cuando ustedes Vean este video Yo ya habré hecho El otro video Probando las brochas Y las esponjas Así que les voy a dejar En pantalla La información Para que vayan a ver Ese video Estoy contenta Este ha sido Un viaje rápido Negocios y todo Pero Le hemos pasado Súper bonito Y hemos estado De utilizar Hemos tratado De utilizar Los fines de semana Pues para Pasarla juntos Hacer cosas No son vacaciones Pero al menos Hemos intentado Disfrutar La estadía Aquí en Francia Bueno que Aunque Solo el hecho Que uno coma Aquí es Como vacaciones Porque es La comida aquí Es súper Súper rica Ok así que Nos estamos yendo Ahora a comer Algo rápido Y luego Llegamos al hotel A empacar Ok nos vemos En un ratito Chicos ya llegamos Al hotel Y acabamos de colocar Nuestras compras Aquí Tengo que ver Cómo hago Para que todo esto Entre en mi maleta Menos esto Pero aquí está El saco de mi esposo Y esto Él lo va a usar mañana Pero el resto Tiene que entrar Como sea Mi maleta Incluyendo la caja De zapatos Así que bueno Acá acaba El vlog Mañana ya estaremos En puros viajes Viajes No creo ya que grabe eso Pero bueno Ya Esperan más videos En el canal Y pronto Ya también van a ver El El video vlog De Mis compras En Francia Así que nos vemos Bye Cuídense Gracias por ver Los vlogs Y gracias Por compartir Esta experiencia Súper linda Conmigo Gracias por ver